...se bonita físicamente y moralmente. Este informante me afirmó que hubo un encuentro directo entre Iván Archibaldo y Belinda. La siempre carismática Laura León, mejor conocida como La Tesorito, ha vuelto a brillar con su sentido del humor y su toque peculiar de sabiduría popular. Son amores pasajeros, lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré. Pues en esta ocasión la cantante decidió compartir un consejo inesperado para Belinda en medio del escándalo que rodea a la estrella pop por una supuesta deuda de varios meses de renta con Verónica del Castillo, hermana de la famosa actriz Kate del Castillo. Y cómo no, lanzándole una indirecta sobre los rumores de su relación con el chapito. Y es que con su inconfundible estilo, la actriz y cantante mexicana no se contuvo al comentar la situación. En una entrevista reciente del gordo y la flaca, aprovechó para darle un pequeño jalón de orejas a Belinda, sugiriendo que la cantante debería saldar cuanto antes su deuda y evitar así malas vibras en la vida. No le envío ninguno que pague, hija. Con ese toque de cariño que la caracteriza, también se deshizo en halagos hacia Belinda reconociendo su talento y belleza, que según ella, no deberían verse empañados por problemas financieros. Pague, hija, ¿pa' qué te dejas malas vibras? No cabe duda que dejó claro que la imagen de Belinda podría verse afectada si no resuelve esta situación. La tesorito reconoció que todos pasan por momentos difíciles, pero enfatizó la importancia de enfrentar los problemas de frente y mantener la integridad. Algo que según ella, la Belinda debería tomar en cuenta. Y es que, además, la reina de las combias no se limitó a criticarla por los recientes rumores de Belinda vinculados al hijo del famoso narcotraficante, el Chapo Guzmán. Lo soltó todo, llegando incluso a disfrutar de escenas románticas bajo la luna en playas de Sinaloa. Iván Guzmán Salazar le decía a usted que estuvo con Belinda, la cantante. Ante la reciente ola de rumores, la Barbie mexicana decidió tomar cartas en el asunto. Y a través de sus representantes, la cantante de 34 años negó rotundamente cualquier relación con Iván Archivaldo Guzmán Salazar. La Oficina de Relaciones Públicas de la actriz fue clara al declarar en la revista ¿Quién? que desconocen completamente esa información que no tiene veracidad, pues parece que Laura León piensa que Beli debería ser bonita no solo externamente, sino también por dentro. Y es que resulta que la reconocida periodista Anabel Hernández, periodista de narcotraficantes, encendió la mecha al afirmar que la cantante habría mantenido una cercana relación con el hijo del famoso narcotraficante. Pero es que las declaraciones de Belinda no fueron suficientes para que Laura León le lanzara una dura crítica con respecto a su moral. ¡Qué fuerte! Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y los seguidores de ambas artistas esperan con ansias a ver si Belinda tomará en cuenta el consejo de Laura León y resolverá este embrollo. O si, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la Belinda le responderá contundentemente a la famosa actriz. Lo cierto es que cuando la tesorito habla, todos escuchan y ahora Belinda tiene la pelota en su cancha. ¿Tú qué piensas? ¿Será que Belinda vuelve a mandar a sus representantes para defenderla ante la polémica? Déjanos saber tus comentarios en la parte inferior del video. ¡Hasta la próxima!